Vamos a enlazarnos con Carmen Jaimes, ella está al pendiente de la conferencia matutina del presidente López Obrador en Palacio Nacional. Carmen, adelante. ¿Qué ha habido esta mañana? Carlos, muy buenos días. Este lunes el presidente anunció que el próximo lunes, 11 de marzo, presentará su informe de los primeros 100 días de gobierno aquí en Palacio Nacional. Esto será después de la conferencia mañanera. Dijo desconocer lo que afirmó la diputada federal Tatiana Cloutier en el sentido de que durante la campaña hubo una amenaza de envenenamiento en contra de él. Refirió que como siempre se sigue deteniendo a comer en fondas, en restaurantes, en hoteles de todo el país y que nunca ha percibido nada extraño. Siempre hay comida limpia, saludable y variada, dijo, y aprovechó para adelantar que va a reconocer con obras públicas a los pueblos más limpios que busquen mejorar su imagen pública y que procuren tener los mejores jardines en el país. No hay que ser como el ecoloco señaló, hay que decir sí a la limpieza. Confió en que esta semana se apruebe ya en al menos la mitad de los congresos locales la reforma constitucional por la que se podría ya crear la Guardia Nacional. Y señaló que aunque quedarían por elaborarse las leyes secundarias, pues ya avanzarían en el tema para consolidar las coordinaciones territoriales. Poco a poco dijo se va a convocar a 50 mil elementos a participar en esta guardia, ya que hasta ahora resaltó cubren solamente una región y pues se sale de control alguna otra. La guardia significará tener un número suficiente permanente en el territorio. Desestimó las versiones de una posible incompatibilidad de la operación simultánea de los aeropuertos de la Ciudad de México y de Santa Lucía. Dijo que ya es una decisión tomada la de la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Consideró, por último, que es un asunto partidista la acusación del dirigente nacional del PAN en contra del senador Napoleón Gómez Urrutia de estar detrás de los conflictos y huelgas en el norte del país. apuntó que los patrones deben ser flexibles y entender que hay que mejorar los salarios, pero bueno, que también los trabajadores deben de cuidar su fuente de trabajo. Gracias Carmen, estamos al pendiente.